¡Hey buenas suscriptores! ¿Y tú cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo uno reaccionando, reaccionando Y hoy pues la verdad van a ser pocos porque no hubo mucha, mucha caña esta semana Solo voy a reaccionar a tres canciones, muchos me estaban diciendo que reaccione a Kazoo Pero el tema de Kazoo es que tiene su disco y no saca ningún videoclip Y a mí me gustaría más reaccionar al videoclip para tener algo más visual y todo eso Entonces cuando esté sacando sus videoclips, obvio que vamos a reaccionar a Kazoo, a Kachu, como le dicen unas Pero sí, vamos a reaccionar a tres, cuatro y de hecho un artista se repite en dos Así que va a estar bueno, vamos a empezar Ok, vamos a empezar con el Jera, J.Romero, Fit, o sea hay más Fit que nada Ah, pensé que decía Neo Pistea, pero no Es Neto Peño, El Acapelino, Santa Fe Clan y MC Motherfuckin' Dow Vamos a darle down Y si preguntan por mí, diles que ya sabes dónde encontrarme Ok Agárrense que ahora sí me crees y no van a poder pararme Y aunque me crees todo mi tiempo hasta que me quede así ¡Fue lo capolino! ¡Fue lo capolino! Uh oh Me está gustando bastante Un estilo muy ¿Cómo se le dice? Muy Bronx, muy Rasposo, muy oxidado Y este güey tiene una garganta Que no la va a tener Unos años, güey, se la rompe ahí Con el rasor y periquín Acelera, jera Ver que no se espera Sonido que te altera No es como cualquiera La boya a capela México y Venezuela Dejándose cuela Sustancia que congela La re en la onda Aquí para la que se ponga Pura cifra redonda A ver, pásame esa bonga Estos cabrones que me nombran Siquen siendo mi sombra No sé por qué te asombras Yo le dejaste de cosas y subele No fue porque quise mamita Pero es que tuve que sobresalir Un par de raperos partida Antes me tirabas mierda Ahora la vas a compartir Yo sigo haciendo mis billetes Tú sabes que la máquina nunca para Representando las horas Hablís para la Cuarto, Montero Equipo Adalajara Dime no pela De Venezuela En esto somos una escuela Siquen bajo mi suela Cabrones aunque la escuela Y si preguntan por mí Diles que ya saben dónde encontrar Eh, me gustó más la primera parte Digo, Davo también la rompió Fue con doble tempo medio trabado Pero estuvo bueno Agárrense que ahora sí me crecí No van a poder pararme Y aunque me cueste todo mi tiempo Hasta que me quede sin aire Voy a seguir por ahí Para ganar lo que no va a darme nadie Si preguntan por mí Ya saben lo que responder Andaba de modo caribe Pero me tocó perder Quiero brindar por David Por pelata Por J Por el ángel Pura santa Dile en estos modos Rey Así es como ando Ripa al bando Controlando desde cuándo Ya cobramos medio kilo Y tú sumame el otro tanto Si preguntan por mí Pida bien la referencia Fiche vida de artista La calle nos dio presencia Mismo para el estudio Que abrazar la delincuencia Y cuando el odio Venga y juzgueme Darme un pase en Venecia Que necia mi mente Amén por mi presente Preguntan de rap latino Danielito es referente Adiós no me quieres morder de pipí, pero yo no te conozco allí, solo trato puro tipo, serio y ese agetivo no te queda a ti y ese pregunto, wow, wow que pedo con el acapulino que pedo no sabes donde encontrarme tremendo gordo agarrense que ahora si me crecí, no van a poder pararme y aunque me cueste todo mi tiempo, hasta que me quede sin aire voy a seguir por ahí para ganar lo que no va a darme nadie en lo personal me mamó a capoleño digo, tiene un flow acá, bueno, la base me tengo acá lentita, un poco de reggae y acapelada a la parte pone el rabo en la mesa le da unos golpes wow muy buena lo mejor yo, mira la primera parte que fue dividida entre ens y davo me gustó más el otro vato, creo que era Santa Fe y luego lo demás a capela se lo llevó o sea, yo creo que el Jera hay también un bueno pero a capela se lo llevó por mucho por mucho pero bueno chicos, espero les haya gustado este video ya saben que si te gustó puedes seguirme en todas mis redes sociales que las voy a dejar en la descripción Twitter Instagram y por la verdad es lo único que ocupo así que bueno, espero que te haya gustado like por suscribirte y yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós y